Atención a todos, llegó el momento de hablar de deportes, el que más hábil de Fonsureña nos acompaña. Buenas tardes, hola, adelante. Muy buenas, hola, ¿cómo está usted? Muy bien, feliz. Bueno, feliz definitivamente porque su favorito, Stephen Curry, acaba de ganar unánime. Claro, claro. ¿Cómo que claro? Bueno, miren, vamos a hablar de baloncesto y hay que decir que Stephen Curry superó a dos buenos jugadores, Kawhi Leonard del equipo de los Spurs de San Antonio y a LeBron James. Stephen Curry tuvo 131 puntos, 130 de los escritores y comentaristas y uno por el voto de los fanáticos. No hay duda de que Curry está en su mejor momento, segunda temporada consecutiva, que gana el título a jugador más valioso. Stephen Curry, Kawhi Leonard y LeBron James tuvieron que conformarse con ver a este hombre ganar su segundo título de jugador más valioso. Vamos al baloncesto de la NBA y es que los Golden State Warriors derrotaron 132 por 125 al conjunto de Portland Trailblazers. Curry terminó con 40 puntos, 17 de ellos en tiempo extra, en un regreso a la competencia tras una lesión en su rodilla derecha. Los Warriors no pudieron detener a, no pudieron, los Portland Trailblazers no pudieron detener a los Warriors y ahora tienen la serie 3-1 a su favor. Vamos al otro partido de la noche y fue que Dwayne Wayne anotó 30 puntos y Goran Dravic realizó una gran jugada de 3 puntos en la prórroga para que el Heat derrotara 94 por 87 a los Raiders de Toronto para igualar la serie a dos triunfos por bando. Hay que destacar que Wayne ha estado jugando muy bien para ese equipo del Heat de Miami. Vamos al béisbol de las grandes ligas. Hay que decir que este hombre, Stephen Trafford, consiguió, Stephen Trafford, consiguió un contrato multianual de 7 años y 175 millones de dólares. Strasburg ha dicho, miren, yo me quiero quedar aquí en Washington. Otro jugador, Erwin Encarnación, conectó un cuadrangular de dos carreras y los Azulejos derrotaron 3 por 1 a los gigantes de San Francisco. Encarnación conectó su cuadrangular 203 con el uniforme de los Azulejos y ahora va detrás de Joe Carter en el cuarto puesto en la lista de todos los tiempos. Mr. Carter fue un gran cañón para ese conjunto canadiense. Keitel Marte pegó su primer cuadrangular en las grandes ligas y ayudó al rey Félix Hernández a convertirse en el lanzador con más victorias en la franquicia del conjunto de los marineros de Seattle. Usted podría decir, bueno, pero Randy Johnson estuvo ahí. Sí, pero Félix Hernández, el gato, consiguió él el honor de ser el lanzador con más victorias con el uniforme de los marineros de Seattle. ¿Qué le parece a usted? Enhorabuena para él, excelente. Muchos millones, está hablando de mucho dinero también entre los jugadores. Da algo, da algo para los dulces. Bueno, a los chicles, ¿verdad? Así es. Amigos, sigamos al final de las informaciones. Gracias por su fiel sintonía. Será hasta mañana. Gracias, El Defunso Ureña, por acompañarnos. Muy bien. Bendiciones. Rafaelina Bisono les acompañó. Gracias.